La palabra juez tiene un significado el cual podemos conocer o no. Y si lo conocemos, seguramente lo usamos mal. ¿Por qué? Porque un juez es el único que tiene permitido juzgar a la persona y no juzga a la persona por su apariencia o por cómo es. Entonces, ¿por qué nosotros sí? ¿Quiénes somos nosotros? Cuando ven un niño en la calle, ¿se pusieron a pensar qué hay más allá de su apariencia? ¿Cómo es su vida? Tal vez fue abandonado o mucho peor, fallecieron sus padres. Yo creo que acercándonos y preguntándoles, aunque sea, cómo está, podemos ayudarlo y mucho. Porque seguramente es una atención que no recibe mucho. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que miremos más allá de lo que se ve. Porque podemos juzgar y no sabemos lo que puede sentir esa persona o ese niño, en este caso, que está en la calle. Un 46% de los niños está vivo en la pobreza y un 9,4% bajo la explotación del trabajo. Y yo pienso que no tendría que tener la necesidad de trabajar. Porque esos niños tienen sus derechos. Tienen derecho a una familia, a una educación y sobre todo al amor. Porque son uno más de nosotros, no son de otro mundo por ser de la calle. O por verlos mal, o como lo sabemos ver cuando pasan y nos dan cosas para que les paguemos. O cuando piden plata. Como dije anteriormente, acerquémonos a ellos. Porque seguramente lo necesitan, así como también nosotros podemos llegar a necesitarlo de alguien más. Y ellos no tienen esa persona ética, nosotros sí. Entonces, los quiero invitar a que vean más allá de una carita. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!